¡Aparte de Nigga tienes que ser chiquita! No soy Nigga. Chupitos. Romeo Santos y Mike Walsowski. No sé. Rápido. Me han tocado puros que tienen cosas enormes, no me gustan. Eso es lo que no decías, eh. Ya! Romeo Santos es muy guapo, yo creo que me lo cogería. Me casa con Mike Walsowski, me vas a reír mucho y yo creo que matan las chupitos, no sé. Todo su cuerpo es alcohol, wey. Acabas con su miseria. Alejandro, tú tocas. Juan Gabriel. Sheldon Cooper. Bazinga. Y... La ching... La chingada. Ahí dice la chingada. Yo! Yo soy famosa la chingada. Ah sí, ya sé quién es. ¿Quién demonios es ella? Es... Ella, Juan. Todos somos hijos de la chingada. Ok, entonces a quién matas, a quién te coges y con quién te casas. Mato a la chingada. Pues mato a tu mamá. Sí. Yo creo que me casaría con Juan Gabriel, es rico, supongo. Es gay. Pero me lo casa. ¿Me lo casa? Y me cojo a Sheldon Cooper. ¿Por qué? Porque está bien bueno. Te va a meter toda su inteligencia. Me va a meter toda su inteligencia. Voy yo, voy yo, voy yo. La colegiala. A la 1, ay se cayó uno. ¡Ey no! Si lo saques, ese tienes que agarrar. Ay yo no sé cuál agarró. A la 2 y a la 3. Y aquí está. Tres posteles. Veamos. Cuidado de la verdad. Es hora de venta. Perrier los mito rinco. Comenzamos bien, un poco de Sofilia. Robert... Do... 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 A huevo. Demonios. ¡Ay todos son novios de nuevo! ¡No se vale! Es que estuviste suerte con Megan Fox. Es que la primera ronda fue suerte. ¿Los mito rincos están en peligro de extinción? No sé, pero si quieres... Si quieres salvarlos... Si quieres conservarlos o no. ¿Quieres preservar una especie? Si quieres preservar una especie. A mejorar la raza se ha dicho. A ver... Pues mato al perri. Pero es un agente secreto, no lo puedes matar. Tal vez me coja al Iron Man. La quiere duro. Y me caso con Marty Mcfly para que me lleve a viajar en el tiempo. Perro. Ok, me toca. No quiero sacar de los mías porque los mías están bien pinches pasados. Y bueno, ya saqué una mía. Sí. Saqué otra. Veamos, dice... Ochoa. Perro Ochoa. Te las voy a para todos. Chabelo. No, cuantas las 3 ya las hice. No, ese no. Soraya. La de Mayala de todos los ángeles. La de Mayala del barrio, perdón. Mariela del barrio. Yo sí la conozco. Soraya. Soraya, la de... No es la que... La de la lisiada. Sí, la que le grita... ¿Quién es la lisiada? La que le grita a la lisiada. ¿Quién es la lisiada? Ok, pues mato a Soraya porque no quiero que me estén gritando maldito lisiado. Pobre Soraya. Me cojo a Chabelo, a Ochoa, solamente por el placer de decir que yo sí se la metí. Y pues me caso con Chabelo, ¿no? Aunque no me dejaré herencia porque ese güey nunca se muere, pues algo de provecho de sacar. ¿Te vas a hacer reír? Bye. Ok, Juan. ¡Yay! ¡Cira para tu pix, mi cuate! Me amo. ¡Juan! Güey, esto lo escribí yo. Britney rapada. Sasha Grey. Güey, lo que te lo escribí yo. Chewbacca. ¿Chewbacca? Sí. Ay, mija. Yo creo que... Lo mato a Chewbacca. Oye. Sí, porque tienes un sonido igual a... Chewbacca es tierno. No, a Chewbacca lo mato. Yo creo que, este... No sé. Me caso con... No. Me caso con Britney. Pues sí. Y me cojo Sasha, güey, no mames. Sí. Ay, ¿crees que mi novia no? Bebé, te amo. No te enojes. Te amo, mi amor, no te enojes. ¿La lisiada? La lisiada, sí. Ay, ¿quién chingado puso? Se lo halla en la mano. Perlet Johansson. Ah, perro. Está buena. Y... El Doc. Devolver al futuro. Devolver al futuro, ok. Mato a la lisiada. De por sí acabo con su sufrimiento. Es mi máquina, güey. Acabo su sufrimiento. Me cojo a Scarlet Johansson. Sí. Y creo que me caso con el Doc. Perfecto. ¿Vas? Chewbacca. Creo que es... Creo que esta es la última ronda, así que... A darle a contar. Sí. Ok. One. Y luego sigue dos. Y luego sigue el número tres. Ya. Y sí sé contar. Sí, la última ronda. R2-D2. Sí. Perfecto. Empezamos bien. Un robot. Will I am. Nigga. ¿Quién me pones este? El de... Bracket piece. Ah, ya. El que hizo la canción con... Con este... Joan Sebastian. J-L-O. 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 Si el Judo para Packers se va a llamar el video. Pues mira, tal vez... Ay, es que Arturito es bien tierno. Es un pequeño robot que hace ruiditos de robot. ¿No es cierto que tienen jetpacks? Y un rayito láser. Exacto, es que me da cosas a matarlo. Tiene que morir. Está bien, te muañas a Arturito. Te muañas. Tal vez me coja al Willa y él y me caso con la Jennifer López. ¿Qué? Ok. Bueno, es que si te casas a lo mejor tienes garantizado. Este trasero puede ser tuyo. No, porque yo quiero... lo menos que no sea mío. Quiero que va a estar saliendo el mío. Bueno, me tocó Skrillex. El de las licuadoras. Sí, las puede mezclar. Superman. Ok, eso te digo. Y Bob Marley. Ese está súper fácil. Sí. Pues mato a Bob Marley. Ya está muerto. Ya está muerto. Bueno, entonces lo revivo y lo mato. Ajá. Me caso con Skrillex y me cojo a Superman. Ok. Ok. ¿Te gustan súper duras? No, eso se juega. Mi amor, todo lo que voy a decir aquí es mentira, ¿eh? No. Yo no quiero a nadie más que a ti. Excepto Sasha. Esto es si estuviéramos solteros, ok? Ok. Todo tranquilo. Me salió Chewbacca. Otra vez. Otra vez. Freddy Benson. Ah, el de iCarly. Diego nomás. Sí. Se llama Nathan Nathan Cruz. Y Miley Cyrus. Miley Saurio. Yo creo que vuelvo a matar a Chewbacca. Sí. Lo vas a extinguir. Me caso con Freddy Benson. Es muy lindo, es tierno. Y me cojo a Miley Cyrus. Ok. Cochina. ¿Te gusta el twerking intenso? Quiero que me twerque. ¿Twerqué? ¿Twerqué? Anda Alejandro, saca tus tres. Carly Shay. Ok, se juro ya, en serio. Estás tromando con iCarly, wey. No es cierto. Fin y Jake. Fin y Jake. Ah, de a dos. Marley. Ok, ¿eso sería Sofía? Creo que no. Eso sería Bigamia. Eso sería Bigamia. Yo creo que me caso con Fin y Jake, son muy graciosos. Mato a Bob Esponja. ¿Por qué? Porque es una esponja, creo que ni tiene ni nada. Ni nada. Tiene una piña abajo del mar. Tiene pecho cuadrado. Es rubio, cuadrado y ojos azules. ¿Y qué? Me tiro a Miranda Sofro. No, no, no. Que es Carly. A Carly, no te tiras a Miranda Sofro, ¿por qué? Porque no a Bob Esponja, Bob Esponja es rubio, cuadrado y tiene hojas azules. Porque no es alto, bronceado y guapo. No es Rex. Vas. Tú última jugada, se juro, tú última jugada. Sí. Y terminaremos con esta farsa. Güey, creo que falta un papelito. Una. Y ya todas esas creo que son míos. Y luego dos. Y finalmente tres. Y veamos, digo la verdad. Musculoso, el de un show más. Ese enanito verde, todo asqueroso que aparece en un show más. Lo vas a matar. Lo vas a matar. Lo vas a matar. Bill Gates. Bill Gates. Ah. Y... No miren qué pone. Majingu. Todas son de él. Todas son mías, eso no se vale. Veamos, musculoso, pues. Es que es muy gracioso. Cuando se enoja, destruye todo. Pues cógetelo. No, no me lo voy a coger. Ah, pero entonces. No, es que es muy gracioso. Bueno, esto... Ay, está bien ya, lo mato. Tal vez, no sé, tal vez me coja Majingu y me caso con Bill Gates para ser un millonario. Ok, me toca a mí. A ver, saco. Ok, primero sale bombón. Después sale bellota. Y bueno, sale burbuja, eh. ¡Burbuja! Déjalo hacer con modo. Bombón, burbuja y bellota. Ese fui yo. Se judo, me acabó. Ah. Mato bellota porruda. Ah. ¿Por qué me tengo que tirar una de ellas? No sé. No sé. Chingado. Bombón, bombón es la onda. Sí, me tiro bombón. Y pues me caso con burbuja por tierna, ¿no? Digo. Pues sí. Pues sí. El perro. Y bueno, ignorando que el perro se acaba de tirar un buen gas. Ah, sí. Mi perro a veces se tira gases. Como todo lo de perro. Sí. Bueno, niggas, este fue el episodio de... Lo que sea. Lo que sea en hashtag random. Lo que sea. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios de qué más les gustaría ver en este canal. Suscríbanse, comenten su parte favorita, denle like. Compártanlo porque apenas estamos... Empezando. Empezando este canal y pues... Cuídense. Amor, sé que vas a ver este video, de verdad es broma todo, eh. No me quiero tirar a nadie más. No es cierto. Bueno, like y suscríbete y nos vemos hasta luego. Adiós. 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 Adiós.